Hace algunos meses vamos a hablar de una calidad ya demostrada a nivel mundial y el lenguaje musical que ya pudimos integrar en nuestro diseño hay una mancuerna en el sentido de la música, que debemos expresar y dar a través de ella creo que lo más importante para los artistas es que la estrella es la música y nosotros nos ponemos a servicio de ella con todos los tratamientos durante tanto tiempo de la experiencia que tenemos hemos tenido un programa muy accesible, muy variado, canciones preciosas que van a necesitar mucho, un concierto familiar, un concierto para las mamás la música que han escuchado en mucho tiempo, que la compartan las señoras grandes, mayores, jóvenes y que nos unamos en esta velada musical, bueno no es velada, no es a las 12 del día con este mediodía musical y compartir desde el alma, desde el corazón lo maravilloso que es hacer música con todo el amor, con todo el compromiso entonces es muy importante que nuestro público sepa que estamos con todo el empeño para brindarles un gran concierto que todos vamos a disfrutar entonces les pedimos que nos ayuden a la promoción de este evento porque va a ser un evento para nosotros demorable y queremos que lo sea para todo el público de nuestra compañía muchas gracias maestro quizá algo importante a hacer mención en este momento es que para nosotros, para la Dirección General es un concierto especial de hecho desde la Dirección General de Grupos Artísticos hemos estado gestando esta idea de realizar conciertos especiales en el sentido de volvernos espectáculos que son muy buenos para nuestro público pero también para el artista para que podamos realizar este reciclante cultural y musical con las grandes instituciones de nuestra escuela de nuestra dependencia sí es importante que puedan ser recordados entonces para eso esta mancuerna creemos que es un ganar-ganar para todos y también es muy importante que sepan que por qué tiene costa como ustedes saben pues la Universidad Veracruzana ha tenido recursos limitados últimamente como es en la Universidad Nacional también y bueno estos conciertos son para recortar fondos para nuestra dependencia para que podamos reinvertirlos en la operatividad de los grupos artísticos de los 23 grupos artísticos que tenemos en este momento entonces sí hacemos pues una invitación muy cordial a todo el público y también para que puedan apoyar en este sentido vamos a estar fortaleciéndolos vamos a tener más espectáculos les vamos a llamar conciertos especiales ya el maestro Jorge Conde nos hablará más adelante en algunas otras sesiones también con ustedes con ya cosas muy específicas pero eso es importante que conozcan esa parte justamente para apoyarnos creemos que tenemos un gran talento hay mucho mucho talento dentro de esta dependencia con todos los artistas y sí debemos de potencializarlo y apoyarnos y que podamos pues generar ya un cambio en común eso es parte de la estrategia que estamos llevando a cabo dentro de la dirección y como ya lo hemos visto en algunas otras representaciones de otros grupos artísticos y bueno esta vez lo tendremos con Trenicali y Armando tenemos también la información en las redes sociales pueden visitar a través de nuestras redes sociales del sitio institucional también en www.uv.mx diagonal difusión cultural y también nos pueden visitar por las redes de Instagram ¡Gracias! 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 Gracias.